y ese déjamelo con el regulador a cargar puedes estar aquí perfectamente nomás si sales no haga ruido con la puerta gracias me desconecto con la puerta no a partir de ahora soy silvia pinal grabando entrevista con alo españa 5 4 3 2 así es y no depender no debemos depender de una persona hay que compartir todo el amor todo lo que podamos una vez alguien me enseñó una cosa muy bonita yo yo decía es que yo quiero tener una pareja y quiero dar todo y me decía un amigo es que no digas dar es compartir quiero compartir de eso de tú y yo somos uno mismo y mi media naranja no o sea somos individuos hay que respetar la individualidad del otro hay que darle sus espacios nos deben dar nuestros espacios se no atosigarnos en una relación no no estrangular nos en una relación no sentirte dueño de la otra persona exactamente y es tan hermosa la vida que si llega alguien sería maravilloso y ojalá y si no llega alguien en este momento me siento tan feliz siento que cumplido cosas muy hermosas en mi vida no tanto por él hay ganas lana no ganas lana este de realización personal me siento muy en paz jorge siente claro por supuesto no te voy a mentir claro que es una consecuencia el tener guiones por leer el dedicarme vivir dignamente de lo que hago vivir honradamente de lo que hago generar fuentes de trabajo por supuesto por supuesto que me siento muy muy bendecido pero aunado a eso hay una paz interior muy linda muy muy linda en este momento de mi vida me siento muy tranquilo te decía que a veces nos obsesionamos con que ching ching que si la dieta que si esto que si lo otro que si alcanzan los factores externos no pero hay que estar revisando constantemente y como estamos adentro y el y el decir ok tampoco me va a pasar de lanza y no va a permitir estar así que se me jodan las arterias y todo pero también el ser flexible el decir híjole hoy no pude hacer ejercicio pero estoy filmando 17 horas una película este mañana también escuchar al cuerpo y decir ni voy a ser talía así es estoy en el momento de mi vida muy padre claro que me encanta sudar el cuajo y hacer ejercicio para no pasarme de lanza con mi salud y tipos para estar como a gusto contigo no pero te hablo eso por hablarte de 50 mil aspectos que hay en nuestras vidas que a veces pesan más aquí que en las básculas así es cuando llega la fama llega y es a cambio de otras cosas que dejas de tener el que ahora lalo españa en su familia sea un famoso actor en muchos lados del mundo ha cambiado la percepción de tus hermanos la dinámica familiar con los sobrinos esa parte ha cambiado de hace 20 años para acá sí de alguna manera es una responsabilidad muy fuerte para mí es un compromiso muy muy fuerte del ejemplo que les puedo dar a mis a mis sobrinos por ejemplo que se quieran realizar en diferentes campos es una responsabilidad enorme el demostrarles que nada es fácil que hay que trabajarle que hay que fregarle durísimo en cualquier oficio porque de todos cuando somos chavos o cuando son chavas las sobrinas los sobrinos y demás pueden tener una creencia que no es de la realidad no de lo que van a de lo que van a lograr en sus metas este o si de repente te conviertes un poco en el resolvedor de problemas de algunos miembros de la familia no de todos no pero hay gente que de mí de amistades o de familiares o algo que que agarran vicio no que dicen ah pues es el que está resuelto económicamente y entonces me tiene que ayudar en mis penurias tiene que ayudar me tiene como que hay una onda así y todos los seres humanos lo vivimos en cual en diferentes contextos yo estoy seguro que todo lo vivimos no es no es que quiera yo embarrarme en cosas no pero si sucede tú recibiste ayuda y si yo recibí ayuda y trato de dar ayuda con equilibrio y con mesura pero también ese es un nicho en mi vida que es que es de lo que estoy tratando de soltar y que te digo ahorita me siento muy muy padre en la vida que de pronto tiendo a cargar mucho a las personas entonces me he topado con no quiero decir ni parentesco ni nada pero con personajes a mi alrededor de pronto que pasan los años y no resuelven no resuelven no resuelven que siguen cojeando de pedir lana de que le de que alguien los rescate de que alguien lo no sé si yo soy de gente es que yo soy de cesárea pero pero a lo mejor mucha gente que fue de cesárea está esperando que lo tengan los forces claro que venga el rescate que venga algo y yo no sólo con parientes no sólo con amigos de pronto se me veía mucho la pena frente de pronto llegaban cuates que ni conozco no a las grabaciones de otro rollo tengo mi hijo enfermo en el hospital mira aquí está el contrato préstame dinerito y no lo volvías a ver en tu vida o gente que dice tengo a mi hijo actor pensé que sí sí tengo a mi hijo actor ayúdenle a conseguir una oportunidad o desgraciados oportunistas que trabajaban con algún ejecutivo de televisa este y que veían que te iba bien y eso ese mi lado este no me prestas tres mil pesos este nada y lo ya la fecha los ves y voltean la cara y dices es que vergüenza que por pinchurrientos tres meses te quemen no si hay muchos si hay muchos este mucha gente así a tu alrededor en ese sentido si cambia si cambia porque o o gente que está en alguna posición política y te quiere decir oye güey ha habido gente que me dice este por qué criticas al PRI en tu canal no 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 le generes eso a la gente si es un partido que trabaja casi casi cómo te atreves a hacer vídeos de eduarte güey entonces perdón pero que te vas rodeando de gente que no te localizan que no te busca para nada y oye pues me voy a lanzar a esto apóyame en nuestros mismos sindicatos no de las cosas que nos dedicamos este hijo le te llueven amigos de acá de allá de acuyá de no nosotros somos los buenos no nosotros somos los buenos no nosotros somos y dice espérate 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 las decisiones que yo toman no ni te vas a enterar a lo mejor estás en las decisiones que yo tome pero no me quieras este envolver envolver y si cambia mucho conforme vas teniendo una posición de reconocimiento y eso de pronto te vuelves un poquito una posición incómoda es que sin como incómodo de pronto sí sí vamos a resbalitis sí y es lo que tienes que hacer que se resbale y vivir sin algo bueno bueno que también oye y luego en algún momento ocurre que llega margara francisca a tu vida y que cuando te caracterizas tío porque la primera vez y te viste no sabías el gusto pero a la vez yo he visto que te ha causado un conflicto que exista porque por un lado te ha dado muchas cosas a lo profesional y en lo económico pero por el otro percibo que tú sientes que le hace sombra a toda tu capacidad histriónica como que llegue y es muy egoísta margar como que protagónica la vieja y dices la lo puedo hacer demasiadas cosas ese conflicto lo sentímente he tratado de manejar como la balanza de dejar que margar haga su desmadre y todo pero manejar una carrera de colores a veces estoy metido con movimientos de promover la lectura con los niños y voy a comunidades donde les leo un voz alta propongo mi granito de arena para que se enamoren de la posibilidad de tener contacto con los libros colaboro con fundaciones de niños con cáncer con una serie de factores que no dejo amargar a un lado pero también me interesa desarrollarme haciendo ficción haciendo otro tipo de teatro haciendo otro tipo de cine diferentes cosas y una gama de personajes que hasta donde me lo permitan claro que a veces me topo una vez me decía un importante director de casting de cine me dijo a mí me da coraje contigo porque yo te considero muy buen actor y si el otro día un director de un proyecto no más de ver tu foto pero es el cómico este y a veces no ampliamos la visión a veces cree crecemos así no que te ponen una etiqueta ajá y yo voy en contra de las etiquetas por eso a veces yo mismo me generó el trabajo y pero produzco felices por ejemplo un unipersonal que me dio un premio de dramaturgia que me que me ha dado mucha satisfacción que he visto espectadores llorando que les ha tocado el alma que que digo bueno si si alguien no me la va a creer y va a decir nada pues este güey es márgara desde entonces no puede ir a un cervantino claro no 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 ni hablar entonces por qué no decir ah bueno pero es un actor con formación y todo entonces no ya no estoy en la etapa de voy a demostrar porque no no la vida se va muy rápido pero lo que no me dan me lo doy yo me produzco cosas novecento te acuerdas y novecento que dirigió marco vía era es que tuvimos la oportunidad de que lo viera el mismo varico y se conmovió y que esas oportunidades no las pago con nada sí y como tú dices estamos vivos y tenemos que seguir adelante haciendo las cosas ahorita tocaste que estás haciendo una película he visto las fotos que ha subido a instagram y qué maravilla qué bonito no más de ver las imágenes tengo ganas de ver la película ay ojalá le vaya maravilla porque aparte le tengo un cariño muy especial porque la produce mi prima fabiola velásquez que es mi prima hermana como y de dónde salió ella a ella es una una mujer guerrera que desde chava siempre estuvo inquieta en toda la cuestión de de medios pertenece a una agencia y demás y su esposo es el raúl ramón que es un extraordinario fotógrafo cinematográfico y ahora es su lanzamiento como director y ella levantó levantó un proyecto donde está gente con la credibilidad que no es nada fácil que genera credibilidad en un proyecto como pudo generar o tener tener a un reparto tan importante pues porque el guión es muy hermoso muy muy hermoso y el primo raúl ramón está cuidando las cosas maravillosamente todos los actores estamos muy a gusto estado netgar vivar también este gerardo ñate mi querido gary que es un chavo con mucho empuje gente muy talentosa está ahorita que tocas ese punto y no hablemos de cantidades también tienes que juntar una buena lana para pagar no porque pues entre más famoso pues más cobras fíjate que o sea esto que produjo mi prima como decía luis felipe hay cosas que hacemos para el gusto y hay cosas que hacemos para el gasto no todos nos hemos subido al barco nos hemos acoplado a lo que se ha dado ellos consiguieron recursos y demás con están trabajando en locaciones en durango maravillosas en jalisco hay autoridades que han prestado lugares que se ha sumado se ha hecho una sinergia para que la película sea de primer nivel y se haga que mal es este cabrón qué bárbaro qué bien está y qué coraje me da no sé si no sé cómo lo siguen contratando este pendejo y hasta yo estaría mejor hasta desnalgado se ve no mames bueno y son horribles y aplauden así como como buscando si no se embarraron de queso filadelfia tantito perdón te quiero decir de brallo de una cosa a otra pero el otro día en el staff de la película saqué una cosa que ya meto en mi show estaba yo bromeando con todos los del staff de que ay sí es que muy machines aquí todos este pero con una cerveza con una cerveza les da por les les da por ponerse en pose de que están buscando el precio de las sopas cambells qué bárbaro qué bárbaro